Luego de realizar los cambios de redes de alcantarillado con recursos propios en un tramo de 10 metros en el sector de Cristo Rey, la Secretaría de Vías e Infraestructura, en un trabajo articulado con el Departamento de Prosperidad Social, dio inicio a la pavimentación completa de esta vía con el fin de mejorar la movilidad vehicular y peatonal para los habitantes de Ocaña y del sector. Una vez se realizan los cambios de redes de acueducto de alcantarillado por parte de la empresa de servicios públicos de la Expo, nosotros iniciamos las actividades de pavimentación realizando el mejoramiento de la subrasante, instalando una capa de subbase granular y una losa de concreto reforzado, el cual garantizará el tránsito vehicular por el sector. Los trabajos en el sector tendrán el tiempo de un mes y medio donde se contempla la estructura del pavimento. La conectividad entre el barrio de Cristo Rey y la importante vía de la circunvalar. Se espera seguir avanzando en el proyecto para mejorar los demás tramos que conducen al barrio Cristo Rey de la ciudad.